Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a continuar con... ¿Hallou King? ¿Puede ser? La verdad que hace un tiempo que ya no agarro este juego, porque es bueno, pero como que me saturó en algún momento, como que... No sé por qué me saturé, la verdad. Pero me saturé y dejé de jugarlo un buen rato. Entonces, tengo todos estos lugares, y aún hay como cosas que no he logrado. Ahora el problema aquí es que igual necesito plata, entonces, tendría que igual pasarme un buen rato matando a este tipo que te da monedas. Probablemente ponerme el charm este que te da... Que te da monedas. No me sirve mucho eso, la verdad. No me sirve mucho eso, la verdad. Entonces, como... La verdad. Este lo que me permite solamente es ganar más geos, o sea. Y lo voy a poner solamente porque voy a... Como quiero venir acá... Fíjense que ahí, ahí está eso. Estuve como viendo un poco. Y acá se puede, fíjense que se puede, pero... El nivel de dificultad que tiene esta cuestión es... Difícil. Yo creo que yo... Saber, sé jugar. No puedo decir que no. Pero, uff. Primero es que lo logro. Pero, nunca lo había logrado. No, nunca lo había logrado, en serio. Estaba como... Intenté una o dos veces, no grabando, porque no grabé en ese momento, pero... Dije, no, no creo que lo logre. No sé. Y ahora lo logré. Ahora, este tipo... Lo detesto igual. Yo sé que no es la gran cosa, ni nada, ni... Estos son como los más bacanes, porque no te hacen absolutamente nada. Pero el otro es una mierda. Va a explotar, ¿sabes? Era de esperarse. Estos tiran en ese, como, polvito mágico. Pero igual no voy a quedar... O sea, no quiero como que perder mucho tiempo ahí. Quiero como seguir avanzando, porque tengo que llegar ahí arriba. Y acá hay otro, miren. Fíjense... Que aquí... Hay otro. Otro de esos mismos desafíos. Eh... Pero... Claro, yo no sé, no sé, la verdad. No sé. Fíjense que por lo menos aquí sí me... No sé. Vamos a intentar una vez más. Y ver qué es lo que sale. ¿Qué fue lo que hice, güey? Cuando estoy con ustedes logro todo, pero solo no logro ni mierda. ¿Qué fue eso, güey? Solo no me resulta. Pero con ustedes lo logro al tiro. Yo sé que hace un tiempo igual que nos agarra este juego, ¿sabes? No digamos que lo agarra ayer, ¿no? No puedo creerlo. Lo que pasa es que, bueno, en este momento igual necesito juntar plata. Porque no tengo... Eh... Mil no es mucho. Para nada. Se va muy rápido y... Acuérdense que este era el mejor sitio para juntar dinero. Pero no sé por qué le ha dado con pegar cabezazos ahora, la verdad. Generalmente no pega cabezazos. Pega, pero muy poco. Entonces te da... Este tipo te da... 50 por cada vez que lo matas. Y no sé por qué le ha dado con pegar cabezazos. Generalmente, mira, lo normal, chicos, es que no te pegue cabezazos. Lo normal. Te pega una vez, una vez. ¿Cómo fue esa vez? Pero... Más que eso, no. Oh, ahí me pegó un cabezazo. Probablemente está que pega cabezazos. ¿Por qué? No lo sé. Demasiado, la verdad. Entonces tengo mil tres. No me acuerdo cuánto están costando ahora los charms. Y tampoco sé... No me acuerdo cuáles hay tampoco. Porque igual hay lugares donde hemos ido y no hemos terminado de hacer cosas. O sea... Ahí la cagué porque... Supuestamente no era... No era eso. Era pegarme. Igual hemos juntado unas 200 monedas, por lo menos. En este tiempo que vamos a caer. O sea... Nos vamos... Un millón... No me imagino que fuera un millón ni cagando. Sería como demasiado. Tener un millón de monedas acá. El problema es aquí. Yo creo que uno de los grandes problemas de este juego es juntar plata. Y la verdad que a veces... Un poco como que te tiene como... Bloqueado a eso. Así que bueno, voy a seguir yo creo. No voy a quedarme acá juntando dinero. Quiero ver solamente qué podríamos comprar en este momento. Igual te tienes que volver más fuerte. Así que... Y tienes que agarrar nuevas habilidades. Por lo menos esas cosas las sacamos. Esas cosas las sacamos y nos van a servir, obviamente. Que eran cosas que tenía que sacar pero no las pude sacar antes. Así que nos viven súper bien. Y tenemos estos de acá que nos van a dar... Estos cositos. Más almas. Ahora... Bueno... No sé la verdad. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Igual hay cosas que ver. Eso está claro. Hay cosas que ver. Pero... Pero... ¿Qué cosa? Quiero irme a la superficie un rato a ver qué hay. Porque no... Hace tiempo que no voy. Hace mucho tiempo que no voy a la superficie. Porque yo en algún momento había comprado todo. Pero... Creo que van saliendo más cosas siempre. Así que... Probablemente ahora hayan más cosas. A esta tienda me vendí algunas cosas. Pero la cantidad ahora de... Abajo, por ejemplo... Hay una tienda de... No tiene nada. Abajo hay una tienda de un guatón que vende... O de un gordito que vende... Unas cosas bien chulas pero caras. Entonces me gustaría poder... Tal vez juntar... Más geos. Él tampoco me vende nada. Fíjense. Entonces... Si ninguno de ellos me vende algo... Lo más lógico... Es que tenga que comprarle al otro chico. A ver. Yo nunca había venido para acá. Jamás. Una llave, bro. Yo tenía una. Vamos a ver. Nunca vine para acá, en serio. What the fuck? Por ahora no tiene nada esta tienda. Interesante. Ni siquiera había venido para acá. O sea, como que nunca vine. Y como les dije... Mirá, voy a bajar acá. Tal vez, tal vez voy a jugar solo... Como para juntar un poco de geos. Porque aquí abajo... O por aquí abajo hay una... Hay un tipo que... Que te vende... No acá, bro. Porque más abajo hay un tipo que te vende más charms. Y no tengo... No tengo tantos geos. Entonces, si lo llevo así... Aquí... A ver... Vendedor. Ya, bueno. En esa parte de abajo está... Él te vende. Ahí. Está ese. Ese gordo de ahí. Y acá está el Royal Water, que es otra cosa. Y aquí yo... Me acabo de llegar acá. Y este lado acá nunca he ido, creo. O fui... No me acuerdo. La verdad. Voy a bajar, yo creo. Voy a sentarme acá. No me acuerdo, la verdad. Pero yo sí he venido para acá. Claramente, no. No me acuerdo si fui a ese sitio. Creo que sí. Tal vez sí. Lo más probable es que sí. Pero tampoco me acuerdo si fui y ya tenía el poder. O no tenía el poder. O... Guau. Qué verga, ¿no? Ahora tengo esta mierda. Ah, ok. La planta de estas. Estas plantas de mierda son... Más hijas de puta. Ya, bueno. Entonces, voy a bajar... Esto debería estar acá. No debería estar más abajo. Debería estar acá, ¿ven? Entonces, aquí... Es para allá. Me acuerdo de haber venido. Pero no... Fíjense aquí. O sea, aquí hay como una cuerda arriba. Y... Si lo llevo... Aquí no hay cómo subir. Fíjense cómo bajar. Debería haber algo allá. No saco nada, en realidad, ¿ok? Pero bueno. Voy a... Solo que... Uf. Me paré equivocando. Solo quiero ver, nada más. Concha de su madre, güey. Porque es raro que no haya nada. O sea, ahí arriba hay como algo. Y... Pero no hay nada más. Entonces, no sé... ¿A qué va? Aquí, bueno. Ya sabemos que no puedo avanzar. Abajo. Después tienes... Hacia abajo allá. Y hacia abajo al otro lado. Entonces... Probablemente sea bueno irme derecho nada más. Aquí no... Aquí abajo no hay nada. Aquí es como una especie de arbolito. Supuestamente... En este episodio, bueno. He logrado algunas cosas. Pero he estado también un poco estúpido con las cosas que he hecho, la verdad. O sea... Y es raro que... Que no haya nada para allá. O sea... Tienen una especie... Voy a probar, porque la verdad que no sé. O sea... Hay una especie como de túnel. O sea... O de... Repisa arriba. O sea... Hacia allá. Pero... No hay nada. Voy a tener que igual volver. Porque por aquí no quiero ir. Pero solo quería pegar un vistazo y chequear. Porque fíjense que no... No hay absolutamente nada. O sea... No... No sé. Es como extraño. Un poco extraño, la verdad. O sea... Igual he ganado más poderes. De los que tenía. Ahora claramente eso es bueno, ¿no? Como ustedes saben, ya... Me ha ido abriendo más puertas. O sea... Más lugares de donde puedo... Pelear y todo. Y he pasado retos bien difíciles. Así en mi punto de vista. O sea... Creo que realmente he tenido retos brígidamente difíciles. Acá en Chile es brígido. Es como muy complicado. En... Me pegó. No puedo creerlo. Por estar viendo el mapa. Se me olvidó este tipo. Y pareciera una cosa tan grande, tan difícil. Pero en realidad no lo es. Ese fue cuando... Me acuerdo de la primera vez que lo vi, me asusté... Oh, puta. Me asusté muchísimo. Entonces... Acá va a salir otro, creo. ¿Sabes? ¿Ven? No puedo creerlo. Solamente quiero bajar ahí para sacar algo de... De soul. 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 Es que... ¿Qué hay acá arriba? Que por acá arriba... Parece que no he venido. Está bien. Entonces... Siempre tengo la pregunta de que... Bueno, por lo menos ahora... ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea... ¿A dónde voy con esto? ¿Ok? Y eso es lo que quiero... O sea, resolver mi duda. Ya que necesito seguir avanzando y... Si te quedas pegado generalmente te aburres. O sea, dices... Ya no puedo avanzar. ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Qué mierda? Me gustaría juntar un montón de geos y poder comprar... Ehm... Comprar lo que falta, la verdad. Pero cuando digo un montón de geos son un montón. Unos 5.000, unos 10.000. Y para eso la verdad que voy a necesitar muchísimo tiempo. Así que... Probablemente, como les dije, no lo voy a hacer filmándolo porque... Sería aburridísimo. Ya saben cómo juntaría el dinero igual. Ahí en el gusano ese. Ehm... Igual ahora tengo una cantidad modesta de geos. Que son 1.600. Que para mí igual es... Bastante... A pesar de que igual ya llevo jugando bastante tiempo también este juego. Ehm... Ardos episodios. Más de 18 horas. Claro, no continuas porque claro. No podría jugarme 18 horas continuas. Pero... Aún así ha sido como que súper entretenido. Ehm... Creo que yo vine acá y peleé con la chica. Sí, acá peleé con la chica. Me acuerdo perfecto. Esta fantasmita que tiraba como una especie de... De otros fantasmitas que venían... Ehm... Que venían de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y tenía que saltar y todo. Era bien difícil morir varias veces. Pero lo logré al final. ¿Ven? Este es... El santuario de ella. ¿Se ven? El santuario. Y allá arriba hay cosas. Debe haber algo. Pero no puedo llegar todavía. No puedo llegar. A menos que... Ah... Sí, sí pude llegar entonces. Sí, no. Sí llegué. Porque si está esto por acá es porque llegué. Sí, tuve que haber llegado de todas maneras. Acá está el santuario de ella. Tengo que haber abierto un cofre acá. Definitivamente. Voy a subir. Voy a subir. Uh, me pegué. Ehm... Voy a subir. Voy a ir porque... Claramente solo me quería beber nada más. No sirve de nada. Estar acá por lo menos. Tampoco sé si realmente juntar tantos geos... Yo sé que... No es... O sea... Decir esto me voy a contradecir solo, pero... No sé si sea la solución, la verdad. Tal vez sí. Se da la solución juntar tantos geos, pero... No lo sé. Porque ahora ando como medio... Como que no sé qué hacer. Como que tal vez... Por aquí, por allá. Después están las mantis. Al lado izquierdo, si no me equivoco. O sea, hacia allá. Aquí están las mantis. Estoy segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Yo vengo allá. Estoy segurísimo que aquí están las mantis. Y esas de ahí son... Esas plantas... Estas plantas de ahí son bien hijas de perra. Te tiran... Toda una mierda. Estoy seguro. Por acá hay hasta... Estoy acá. Como que me llamo Shaggy. Estoy seguro que las mantis están acá. En serio. Las mantis son bien pendejas. Ahí hay un cofre que ni siquiera he podido abrir. O sea... O sea... Que para poder llegar allá... Ah, no. No, acá no están las mantis. No, ahí nunca pude llegar en realidad. No están las mantis. Las mantis... Me equivoqué. Las mantis están... Las mantis están... Entonces hacia abajo. Ahí nunca pude llegar. Entonces esas cosas son las que yo me pregunto y digo... Bueno, entonces ¿cómo llego? Porque... La verdad... Por ahora no tengo nada que me haga saltar tanto, tanto... O sea... Para llegar ahí. Entonces las mantis deben estar acá abajo. Sí, deben estar acá abajo. ¿Cómo lo único que... En este momento... Los fungos... O... No sé. No sé. Y estoy en un sector donde no tengo mapa. Así que... Creo que este sitio lo revisé. A lo mejor no tan bien. Tal vez no tan bien. Uh. Mierda. Voy a curarme. Ah. Claro. Y acá no se puede pasar. Sí. Eso sí llegue a venir acá. Pues igual he revisado gran parte de los sectores. Yo creo. Y eso era... Esos hijos de perra. Explotaban. Sí me acuerdo. Wow. Me... Me vino el karma de vuelta. Wow. No, no me conviene. Ja, ja. Ya... Ya lo viví, creo. O sea, sí lo viví, pero... Estúpidamente estoy pegándole y... No me puede venir el karma de vuelta, ¿verdad? Y quitan más corazones o más almas que de lo que realmente puedes tener. Desde acá me indica que hay una estación. Fijémonos. Hacia abajo, supuestamente. Supuestamente está hacia abajo. Pero en alguno de estos sitios realmente está... Están las mantis. Llegar allá es imposible. O sea... El agua es corrosiva. Así que... Y yo supongo... Supongo... Supongo, tal vez... Que por acá debe estar... Eh... La... Esta... La estación. Vamos un poco más y veamos para dónde nos indicaba... La estación. Fíjense que... ¡Ah! ¡Qué hijo de perra! Bueno... A pesar de que subí... Y subí bastante... La mierda se volvió... Directamente... A mí. Una... Concha su madrada de mierda. Eh... Fíjense acá, ¿ven? Me dice... Hacia abajo, o sea... Claro, pero si yo lo llevo... Al... Ahí no está... Ahí no está... Ahí no está... Ahí no está... Ah... Aquí está la estación... Pareciera... Ah... Esta estación sí la conozco... Ok... Entonces... Esa estación ya la conocemos... Es una estación doble... Eso quiere decir que va a dos sitios... No me acordaba... Creo que aquí sí están las mantis, me parece... Ah, no... Acá está el banco... Ok... Entonces por lo menos... Ya podemos descartar un poco... De acá... Porque no hay nada que se pueda hacer ahí... Después tienes... El Forgotten Crossroad... Mantis Village... Mantis Village... Ya, ahí abajo están las mantis... Eh... Y ahí revisamos... Todo prácticamente... Menos lo de las mantis... Y después tienes el Road of Water... Que me faltó... Unas partes para allá... Y para arriba... Y para arriba... Entonces prácticamente... Y ahí... Tenía que ir... O sea, tendría que ir a... O al Forgotten Crossroad... O a las mantis... O al Royal Water Ways... Que está... Aquí hay dos partes... O tres partes que no he visto... O al Resting Ground... Que son... Esos son como los sitios que tengo... Así que nada chicos... Ya saben... Suscríbanse... Dejen like... Comenten... Bajo de... Compartan el canal... Apretan la campana arriba... Los veo pronto... ¡Gracias! ¡Gracias!